La labor de un director de doblaje consiste en encabezar el trabajo de un grupo de doblactores para reemplazar o ponerle voces a una obra audiovisual y que este producto sea visto por los espectadores sin sentir el trabajo realizado. El doblaje tiene mucho de radio, teatro, cine, tiene de todo, pues en este residen y están presentes muchas de estas otras artes que existen. Originalmente casi todo el doblaje se hacía en México, sin embargo hacia finales de los 80, con la expansión de la televisión por cable, Venezuela también se convirtió en un referente en Hispanoamérica. Hoy en día los canales de grandes empresas como Disney, Nickelodeon, tienen que doblar su propio material y eso amplía el panorama del mercado del doblaje. Cada nuevo proyecto viene con instrucciones respecto a los diversos puntos a considerar en la realización del doblaje. Cómo hacer o no hacer el casting de voces. El resto del proceso es el director del doblaje quien tiene la responsabilidad de seleccionar al elenco con el que va a trabajar, para que una obra quede lo mejor posible. La coordinación del llamado de actores es una combinación entre el director del doblaje y el grupo de trabajo de producción, quienes se encargan de encaminar esa parte. Hay diferencias dependiendo del proyecto que uno tenga, que puede ser un animado, una película, un seriado. Hay que revisar el guión con anticipación, hacer una lectura y ver el trabajo que se va a doblar. Para poder tomar la decisión de quién realizará la voz de un personaje, se debe tomar en cuenta sus condiciones normales de trabajo, sus características, no solamente su voz, sino su condición histriónica. El tiempo de realización de un doblaje puede variar. A veces hay mucha prisa con un material porque va a salir pronto. Y otras llegan con un tiempo que permite trabajar con holgura. A veces el material a ser doblado no cuenta con una traducción exacta, por lo que requiere de una adaptación. Mientras que en otros casos la traducción puede ser usada para el doblaje sin ningún inconveniente. En la dinámica de la actividad se van ajustando los tiempos, sincronización de labios y las ideas. Porque de un idioma a otro a veces lo que se quiere decir es más largo de lo que se necesita o más corto. Y eso hay que ajustarlo. Durante el trabajo se ve mucho del ajuste y el sincronismo del texto. Se hace en plena traducción al momento de grabar en el estudio. Así como al filmar una película hay cambios que se hacen en el momento al guión y a las escenas en el doblaje, aunque tenga altas limitaciones, también se hace eso. La edición en un doblaje es mínima. Si la hay es muy poca. Generalmente grabando el material queda como una toma definitiva. Si pueden hacerse algunas tomas extras para algunas frases y después se define cuál queda mejor. Pero es algo poco común. Cuando el director entrega la obra, ya para la mezcla está listo. Eso sí, el material no llega a mezcla si no tiene la aprobación del mismo. Al terminar hay una revisión. Se le hace una premezcla al trabajo. Puede haber cosas que quedaron sin hacerse y no estaban pautadas en el libreto de doblaje. Pero sí en el original o viceversa. Luego de eso ya queda listo y afinado. La mejor característica de un doblaje es aquella cuando el espectador se sienta a ver la obra y la disfruta sin pensar en el doblaje. Se sienta esa magia. Es la mejor prueba de que el doblaje se realizó de manera correcta. Ser un director de doblaje hoy en día significa siempre un nuevo reto. Ninguna obra es igual a otra. Esa dinámica, esa riqueza hace que el trabajo del director se actualice, cambia y mejore. Si el director está sumergido en un doblaje artístico, realmente la competencia la tiene consigo misma. Ya desde antes de la pandemia se estaba grabando a distancia. Lo que pasa es que no era una práctica masiva. Muchos de los doblatores ya venían de alguna u otra manera desarrollándose con equipos para grabar en casa. Porque como el trabajo del doblator es un trabajo de voz, funciona para otro tipo de cosas como la publicidad. Y como el mundo está mucho más abierto, existen posibilidades para trabajar en otros países. Cuando surge la pandemia, el trabajo se detuvo en un principio. Pero hubo que reanudarlo y todas esas dinámicas empiezan a desarrollarse fuertemente. Con la gente relativamente nueva, sí hubo que mantener un contacto en estudio. De a poco, pero contacto para desarrollar el trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!